Buenas tardes para todos, bienvenidos a esta segunda edición de Aprende Geotermia. Mi nombre es Daniela Blesen, soy la actual presidente de Ageocon, la asociación geotérmica colombiana. Después de la experiencia muy positiva del año pasado, hemos retomado ese programa virtual. Este año los verán cada 15 días y empezamos hoy con un ponente muy especial, Carlos Yorquera, es el responsable para América Latina de Piensa Geotermia, un boletín de noticias súper actualizado sobre esa energía renovable. Piensa Geotermia es la versión español del boletín Think Geo Energy. Si no los conocen, se pueden suscribir y eso es una fuente de información muy valiosa para los que están interesados en este tipo de energía. Pues antes que todo, gracias, Carlos, por tu tiempo, tu disponibilidad. Este espacio es organizado por Ageocon, con el apoyo de la Universidad de Medellín y Educación Virtual, a través de los cuales tenemos acceso a la plataforma Zoom, y la IGA, la Asociación Internacional de Geotermia, porque tiene convenio con la misma asociación Ageocon y todos los miembros de Ageocon son también miembros de la IGA. La ponencia de hoy es el riesgo en el negocio para el desarrollo geotérmica. Antes de dar la palabra a Carlos, algunas instrucciones generales. Vamos a tener unos minutos de bienvenida, que es lo que estamos haciendo en ese momento. Carlos tendrá una presentación de alrededor de 20 o 25 minutos, seguido por un espacio de preguntas. Los invitamos a escribir sus preguntas en el chat durante la misma presentación, para que yo pueda recopilar todas las preguntas y ya realizar las mismas a Carlos al final de su presentación. Entonces, desde que tengan una duda, no dejen pasar el tiempo, apunten el comentario, la pregunta, la observación en el chat, para que podamos como agilizar el proceso de preguntas y respuestas al final del webinar. Para los que no son todavía miembros de la asociación, los invitamos a visitar nuestra página web. Aprovecho para agradecer a Oscar Llamodo, el director de comunicaciones, que es el encargado de ese espacio. Somos actualmente, hace unos días, de 47 miembros, ya en 2021, y tenemos como miembro corporativo la empresa ORMAT. En el espacio, en la pestaña de membresía, pueden realizar su membresía a nivel como estudiantes, individuales o corporativa. Y también como asociación, tenemos varios convenios con universidades, empresas, entonces cualquier tipo de contacto que quieran desarrollar con la asociación, bienvenidos. Todos los webinars, así como fue el año pasado, los vamos a cargar a nuestro canal de YouTube. Si todavía no lo conocen, se pueden suscribir y ahí tendrán toda la información de esos espacios disponibles gratuitamente todo el tiempo. Desde la asociación, trabajamos también, queremos impulsar la parte de investigación. Se ha creado este grupo de investigación en geotermia. Está enfocado en esas dos temáticas principales, plantas binarias y usos directos con bomba de calor. Eso está liderado de manera específica para el comité técnico. Ahí está el contacto directo. El líder es Pablo Aguilera, entonces cualquier duda que tengan a respecto, pueden comunicarse con ese correo electrónico. Otra actividad que estamos realizando desde la asociación es la divulgación y educación acerca de la geotermia con ese curso. El año pasado se dictaron tres versiones, tres coortes. Este año vamos a tener dos y la primera empieza en abril. Esos son como los cuatro módulos que van a ser como ofrecidos durante ese curso. Es un curso 100% virtual. Todos los contenidos son objetos virtuales de aprendizaje que están disponibles en la plataforma de la Universidad de Medellín. Hay también encuentros sincrónicos, pero no son obligatorios. Yo estoy a cargo del curso. Cualquier duda que tengan, me pueden comentar. En ese enlace van a tener todas las instrucciones para el registro, si les interesa, o pueden difundir al público interesado. Hay descuento para miembros de AgioCOL y obviamente para estudiantes. Y el próximo webinar, dentro de 15 días, será a cargo de Ricardo Hurtado, profesional que ha trabajado con el Servicio Geológico Colombiano en el área geotérmica de Paipa. Y nos hablará de los aspectos como de geotérmica y comunidad. Esa relación es muy importante que tenemos que tener en cuenta para poder llevar a cabo cualquier tipo de desarrollo geotérmico. Entonces, para que se apunten dentro de 15 días, el 17 de marzo. Toda la información será difundida a los días previos, como hemos hecho hoy. Y bueno, con eso voy a dejar la palabra a Carlos. Nuevamente, muchas gracias por tu tiempo. Me voy a dejar de compartir y puedes seguir. Muchas gracias a todos. Y recuerden escribir las preguntas en el chat. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de presentar en este seminario. Me acompaña Natalia Scappini. Nosotros dos somos el equipo de Piensa Geotermia. Natalia está conectada también acá a la conferencia. Y así que al final van los contactos de nosotros dos. En casos que tengan cualquier consulta, pueden contactarme a mí o allá directamente. Esta ponencia tiene que ver con el riesgo en el desarrollo geotérmico. Y me voy a referir brevemente a lo que es la geotermia del orden de 15.500 MW instalado. Esta información estadística que nosotros recopilamos desde Think GeoEnergy. Y tenemos mapeado todas las plantas en capacidad instalada alrededor del mundo. Como ven en las figuras, hay unas barras en plomo. Lo cual indica el potencial que aún existe por explorar y desarrollar en cada una de las regiones. Siendo América Latina, hasta incluyendo América del Norte, un potencial bastante atractivo, del orden de los 36.000 m2. Solo en América Latina, vemos acá los países que hoy día tienen desarrollo en geotermia. Siendo México el principal actor. Y en el ámbito de América del Sur, tenemos solo hoy día Chile con 48 MW instalados, más 33 en construcción que debiesen entrar en operación durante el 2021. Por otro lado, Argentina tuvo en su momento un desarrollo de una planta de casi un megawatt de 700 kilos, la cual ya no está operando en el sector de Copau. Y de ahí, si miramos más en América del Sur, no tenemos ninguna otra planta diciendo que tenemos tremendos recursos geotérmicos. Entonces, mi ponencia tiene que ver un poco por qué no se ha desarrollado la geotermia, dónde están esos riesgos y las visiones de negocio que hay detrás de ellos. Hasta ahora, al menos lo que nos ha tocado ahora a nosotros, desde Pienso Geotermia, es que América del Sur, voy a enfocarme hasta en América del Sur, ha seguido un desarrollo clásico de la geotermia, apuntando al desarrollo de proyectos grandes, y cuando me refiero a grandes, 60 MW o más, en el orden de los 100 MW, porque los recursos geotérmicos están principalmente ubicados en la alta cordillera y requieren de sistemas de transmisión bien extensos. En el caso chileno, típicamente 80, 100 kilómetros en promedio. La estrategia de desarrollo siempre ha sido, o bien de a pocos proyectos, porque el costo capital de riesgo es muy alto, voy a referir en detalle a eso, o desarrollo portafolio, en los cuales las empresas van desarrollando en paralelo una serie de proyectos. Esto tiene una serie de implicancias cuando el proyecto principal falla, porque en el caso de que hubiese una empresa con un portafolio de un proyecto y falla, técnicamente está cerrando su actividad, versus una que tiene un portafolio de 10 proyectos, por decir algo, falla en uno, tiene la posibilidad de continuar con otros proyectos en desarrollo. La ubicación es remota, en el caso chileno, sobre los 3.000 metros de altura, en la zona norte de China, en la frontera con Perú, en torno a los 4.000 metros de altura y más. El riesgo técnico es alto, porque la cordillera no tiene información de base que sea útil para el desarrollo geotérmico, hay que hacer mucha exploración geotérmica para levantar esa información, y además los países que manejan cierto tipo de información tampoco la tienen sistematizada, donde pueden llegar los desarrolladores a buscarla. Y quizás el principal tema de por qué la geotermia no se desarrolla es porque los mercados a lo largo de Colombia al sur son mercados liberalizados en términos de, en el sector de generación y requieren de un contrato de compra de internergía o PPA, como se dicen las siglas en inglés, y todos estos mercados no tienen esquema de subsidios tarifarios o feed-in-tarif, sus siglas en inglés. Excepción de esto es el caso boliviano, donde todo es estatal, pero si uno mira Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, están en este otro tipo de mercado donde se requiere un PPA. Y, por último, decir que en este desarrollo clásico, el foco es la generación de electricidad, donde el único driver o fuente de ingresos de mi proyecto es la venta de los meaguatoras y, acompañado de ello, la parte que se asigne a potencia. Dentro de esta estructura de desarrollo, el capital de riesgo, que es la plata o los fondos que tiene que poner una empresa para saber si existe un proyecto rentable antes de encontrar el comprador de energía, es del orden de 30 a 50 millones de dólares. Y esto, si uno lo compara con un desarrollo solar o eólico, aquí ya estamos montando hoy día, a los costos solar fotovoltaicos, una planta de en torno a los 30 a 50 megawatts con estos montos de capital de riesgo. Y esto es solo para saber si hay un reservorio o no. Y de ahí, que sean tan pocas las cantidades de empresas que se dedican a este negocio. Y si uno mira la estructura societaria de las empresas geotérmicas desarrolladoras en América Latina, todas son extranjeras y están referidas a muy pocos actores internacionales. ¿Y en qué se gasta este dinero? En la exploración, pero la parte fuerte va en la fase de lo que se denomina exploración profunda, donde se perforan los primeros dos a tres pozos productores que tienen como propósito delinear el yacimiento geotérmico. El acceso a infraestructura, los accesos y la infraestructura, dado que está en la alta cordillera, también encarecen en el inicio el desarrollo de los proyectos, porque hay que desarrollar caminos, hay que construir plataformas, muchas veces campamentos, llevar petróleo para energizar la zona. Entonces eso tiene un costo. Distinto sería el caso si este desarrollo fuese a la orilla de una ciudad o en el periferio de una ciudad. Y además los tiempos requeridos para determinar la existencia de un desarrollo son del orden de al menos tres, cuatro años en llegar a este punto con producción de pozos. En el caso chileno, porque hubo un boom de la geotermia del 2008 al 2016, yo diría 2014, fue porque hubo una combinación perfecta entre precios de energía muy alto, esa es la gráfica a la derecha que se muestra, precios de la electricidad muy alto, por sobre los ciento dos cien dólares en megawatt hora. Los costos marginales también estaban altos, aquí marcaba el diésel o el gas, marcaba el costo marginal del sistema, y la actividad minera estaba con precios del cobre en torno a los cuatro dólares la libra, lo cual había un desarrollo de proyectos mineros increíbles en el país, y todos requerían suministro de energía. O sea, cuando la empresa minera va y solicita el financiamiento de un proyecto minero, el banco le tiene esencia tres formas, le exige tres puntos, donde uno de ellos es el contrato de suministro eléctrico. Entonces los precios de ese momento, Argentina no estaba suministrando gas, que era como la estructura de nuestra matriz energética, se dio esta combinación perfecta de precios y demandas. Sin embargo, ninguna empresa logró estar a tiempo en esta ventana de buenos precios para firmar un contrato compra-venta de energía. ¿Por qué? Porque los plazos de desarrollo sumados a los tiempos de tramitación de las concesiones, en Chile hay una concesión de exploración y de explotación, esos plazos administrativos de la autoridad hicieron de que los proyectos no estuvieran a tiempo para negociar estos contratos. Un poquito de Chile, hoy día en Chile uno puede comprar en el suministro renovable 24 horas, 24-7, o sea, todo el año, en torno a los 30-40 dólares en mi aguatora. Hay pagos por capacidad, en Chile la modernización del sistema eléctrico tiene hoy día un sistema de servicios auxiliares, en los cuales se hacen licitaciones de corto plazo, lo cual ha encarecido un poco la operación del sistema, la demanda mensual es en torno a los 6.500 y guatoras, y dada la alta penetración de energía solar y eólica, cosas que están empezando a vivir nuestros países vecinos como Argentina, Perú, Colombia también, ya está en este camino, hay una alta presión porque exista generación de base flexible y provee estabilidad a la red. Hay que mencionar que cuando hay mucha penetración de energía variable en los sistemas eléctricos, la capacidad de control de frecuencia se pone en jaque pasados estos límites. En el caso chileno, este límite se estimaba en el año 2015 que estaba en torno al 25% de la capacidad del sistema. Hoy día Chile tiene 26 gigawatts de capacidad instalada, es un mercado eléctrico pequeño, cerca del 50% de esta capacidad instalada es renovable, este año que pasó del año 2020 se generó el 20% con energía renovable, la parte térmica representa el 50% de la capacidad instalada y hoy día hay un programa de descarbonización para sacar todas las unidades a carbón al año 2040. Ya se han sacado tres plantas de carbón en operación, se han retirado de la operación del sistema eléctrico. Otro tema que lo mencioné muy a la rápida se refiere al potencial geotérmico, en Chile por ejemplo tenemos toda esta cifra desde un potencial de 16.000 megawatts hasta uno de 2086 megawatts. Entonces también un tema relevante que los países tienen que resolver es cómo se mide el potencial de un país. en el caso chileno hoy día el ministerio utiliza la cifra en torno a los 2086 megawatts como potencial de referencia que está asociado a estas zonas geotérmicas en las cuales se ha realizado exploración. Y a la derecha puse Chile y hacia dónde y cuál es la parte donde se ha realizado esta exploración. Como ven se refiere solo la mitad del país y cuando hablamos de potencial y lo comparamos con un potencial solar tenemos un desierto con mucho potencial solar o energía eólica toda la costa con muy buen potencial eólico se ve muy disminuido porque está acotado a ciertas áreas específicas no así como se hace con otras tecnologías. Este es un trabajo que el país tiene que tomar al menos Chile y tener muy bien definido cómo se mide el potencial y cuál es la cifra. Si yo en mi percepción de lo que he visto en otros países cuando uno habla de potencial se refiere al país completo y estamos hablando de los 16.000 megawatts. Y como les mencioné también hubo una alta actividad durante el año 2008 al 2014 y hoy día a la fecha hay estas ocho concesiones de explotación vigentes o sea son zonas donde se podría instalar una planta de generación eléctrica y en exploración hay solo cuatro concesiones que todas vencen ahora este año entonces la actividad claramente aquí se paralizó las concesiones de explotación no tienen como retirarla a las empresas mientras estas paguen el canon de como se llama se paga un fee anual por asociada al área de la concesión esa es la visión clásica donde están todos los países hoy día enfrascados el principal tema es buscar un contrato de compra venta de energía para poder viabilizar una planta geotermia después del acuerdo de París voy a cambiar un poquito el foco que creo que yo es lo nuevo y donde hay que focalizar hoy día está la opción para la actividad geotérmica es qué cambios hubieron después del acuerdo de París esto afectó principalmente a Europa y si ustedes han visto nuestro noticiero Europa está desarrollando sistemas de cogeneración para el suministro de calor y electricidad conjunta en las principales ciudades de Europa en Londres en Gúnich en Berlín en Hamburgo en países como Holanda en Puerto Rotterdam o sea donde uno se imagine se están desarrollando estas plantas ¿por qué? porque estos países tienen metas establecidas asociadas al acuerdo país donde la única forma de alcanzarla es que a nivel residencial las emisiones asociadas a la calefacción sean reemplazadas por fuertes renovables y en este caso la opción que está más a la mano es la geotermia y aquí ya nos hablamos de la geotermia clásica que nosotros estamos acostumbrados a escuchar en el desarrollo de los Andes donde se busca un sistema hidrotermal acá no es roca caliente o sistema hidrotérmico con temperaturas en torno a los 120 130 grados Celsius donde el subproducto de este calor es la electricidad entonces acá cambia el driver de lo que justifica la instalación de plantas geotérmicas y esto está asociado a cómo un poco se ha planteado el futuro en una economía descarbonizada donde todos los sistemas renovables van a aportar y la cogeneración juega un rol esencial en nuestro caso si pensamos de Colombia al sur el requerimiento también está asociado al frío hablamos ya de redes de energía tanto de calor y frío lo cual hoy día es posible tecnológicamente y en este concepto también cuál es el driver de ingresos de una planta ya no es solo electricidad y aquí se habla de un complejo geotérmico yo traigo siempre este ejemplo del Blue Lagoon en Islandia donde se utiliza la geotérmica con multipropósito más allá de la generación de electricidad se desarrolla toda una industria de cosmética de balnearios de turismo hay un hospital acá asociado con el adulto mayor toda una industria detrás lo cual permite viabilizar una planta geotérmica inclusive generación de agua potable generación de CO2 generación de minerales extracción de minerales del fluido ese es el nuevo concepto que viene hoy día en el desarrollo geotérmico y estas plantas también tienen otra característica que están ubicadas cerca de las ciudades nosotros conocemos mucho del potencial habla América del Sur nuevamente asociada a los Andes tenemos muy bien mapeados los principales yacimientos pero lo que ocurre dentro de cada ciudad no conocemos nada en el caso chileno tenemos dos de las ciudades más contaminadas del mundo producto de la de los material particulados por calefacción a leña que son Temuque y Coyaique y hoy día recién se están empezando a investigar cuál es el potencial geotérmico de la zona a qué profundidad se ubica son 3.000 4.000 metros pero donde el propósito es la salud de la persona suministrar el requerimiento de calor y el subproducto sería la electricidad aquí les dejo una serie de noticias donde hablan de esto cómo se desarrolla la geotermia en Europa el nuevo rol que está tomando particularmente en Francia se le ha denominado como la única fuente ecológica de energía disponible en el mundo lo cual es una definición muy potente en términos de lo bueno y el bien que puede hacer la geotermia aún en contacto con la comunidad Islandia les puedo comentar tiene pozos geotérmicos dentro de la ciudad donde transita la gente y son parte del sistema de calefacción de la ciudad aquí también el desarrollo tecnológico es algo que ayuda en esta visión de cuáles son los drivers o la mitigación de riesgo por el lado de la parte del negocio de una planta geotérmica hay desarrollo por el lado de la productividad de los pozos el Deep Driving Project busca tener pozos de producción típica en torno a los 45 megawatts y no ya de pozos de 5 a 10 megawatts la extracción de litio ha sido un tema central el año 2019 2020 ya hay al menos dos patentes vigentes se están operando los primeros pilotos en Estados Unidos y en Alemania para la extracción de litio y también si buscan en las noticias van a ver que España Francia además de Alemania y Estados Unidos están muy abocados a desarrollar esta producción de litio verde sin huella de CO2 que se podría exportar directamente al mercado en consumo entonces la distancia traslada es muy poco y la huella de CO2 de ese litio sería en teoría cero en el caso América del Sur con fuentes de litio en Perú Chile Argentina Bolivia nos queda el gran desafío de cómo llegar con ese litio sin huella de carbono a Asia o a Europa donde ahí el hidrógeno viene a jugar un rol muy importante en esa visión por otro lado este boom que ha tenido Europa ha empujado el desarrollo de las plantas pequeñas plantas binarias en torno a los 5 megawatts cosa que hace si hablamos del año 2008 los precios de esta tecnología era un 30 40% más alta hoy día son costo por megawatts comparables y la gracia que tienen las plantas binarias es que pueden aportar mayor flexibilidad en la operación del sistema eléctrico cosa que se requieren que requiere el sistema eléctrico cuando hay mayor penetración de energía solar y oliva asociado a esto hacia el hacia el tema calor y hay una marca Geofood de México que produce comida geotérmica y América Central a la noche publiqué una noticia relacionada al acuerdo entre la GIZ y América Central para desarrollar una agricultura y una agroindustria en torno a la geotermia en el caso chileno la primera concesión de geotermia otorgada fue una piscicultura en Puerto Montt donde se utilizaba el agua caliente para el proceso de los pescados sistemas de calor y frío eso ya lo mencioné sistemas descentralizados cerca de las ciudades se minimizan las distancias de transporte y hay mayor eficiencia en el proceso completo el desarrollo tecnológico de los sistemas EGS los Enhanced Geotermal Systems que son de roca caliente también es algo que viene porque cuando el foco es la salud de la persona descontaminar y alcanzarse estas metas de emisiones de CO2 estos sistemas también aparecen como una oportunidad ¿por qué? porque en todo el mundo está este potencial geotécnico disponible yo sé que si hoy día perforo en cualquier parte de América del Sur a 4000 metros voy a tener más de 100 grados Celsius y un sistema de calefacción de una casa necesita temperatura los que utilizan temperaturas más altas en torno a los 80 grados Celsius en el caso chileno lo que estamos viendo que beneficia y disminuye el riesgo de desarrollo el país establece una meta de carbono neutralidad en el año 2050 tenemos un programa de descarbonización aumento de la eficiencia energética la eficiencia energética es un tema bien relevante a nivel eléctrico porque se contrapone con los intereses de la empresa que vende electricidad eficiencia energética significa consumir menos electricidad y producir lo mismo o más de lo que producía antes entonces si uno se para del lado del parque eléctrico ve que la la curva de crecimiento de demanda de electricidad se tiende a estancar o a disminuir en Chile está también como tema la electrificación del sistema de transporte tanto público como privado la exportación de hidrógeno verde esto asociado con renovables porque la gracia de la industria del sistema de transporte eléctrico es que la fabricación de los vehículos tengan cero huella de carbono y ahí viene el acople con el desarrollo de la industria del hidrógeno verde y la modernización del sector eléctrico Chile hoy día está avanzando en una segunda fase de modernización que es a nivel de distribución se están creando la figura del ente distribuidor del comercializador de energía entonces después el cliente final en la casa como sería mi caso yo así como puedo contratar un plan de telefonía con muchas empresas voy a poder contratar paquetes de energía con muchos oferentes dentro de una misma zona de distribución geográfica cosa que hoy día todo ese negocio lo veo un puro que se llama la distribuidora y ahí también eso abre espacios porque un desarrollador geotérmico puede tener una unidad de comercialización buscar un grupo de clientes armar un proyecto de 20 50 100 megas y poner detrás una respaldarlo con una planta de generación geotérmica y también mencionar que el foco hoy día el concepto que les quería transmitir de dónde está la rentabilidad y el riesgo de un proyecto geotérmico tiene que es algo que ya cambió yo puse acá tiene que cambiar y se requiere una mayor vinculación con la comunidad así que lo que viene hoy día en geotermia es que los proyectos se desarrollan en la periferia de las ciudades o dentro de las ciudades y conviven con la con la comunidad en esto hay más oportunidades para diversificar el riesgo porque estoy teniendo un carrier o de de negocios no solo la venta electricidad hay un trabajo largo todavía en educación por entender que es la geotermia en el caso chileno les puedo comentar de que se hizo una modificación a la ley de geotermia porque cuando se hablaba de bombas de calor geotérmicas se asociaba que estas bombas de calor requerían de vapor o sea de un geyser para operar entonces hay un tema de educación que es transversal al sector público privado todos los estamentos cosas que no se impida o se trata el desarrollo de la geotermia en sus múltiples niveles que lo puede hacer actualmente hay muy poca información de base o sea no hay información de base que tenga utilidad para el desarrollo de geotermia o sea que cada empresa que venga está obligada a aceptarse uno o dos años para hacer exploración antes de tomar una decisión de inversión y lo otro es crear un buen carrier de negocio vimos extracción de minerales hoy día el litio que es uno que está muy presente generación de calor generación de electricidad asociar negocios tipo espagiotérmicos y cosas por el estilo creo que esa es la nueva visión y estos proyectos no son los clásicos que uno ve en la alta cordillera son proyectos que se ubican cerca de la ciudad esa es mi presentación aquí les dejo los contactos mío y de Natalia que somos el equipo Piensa Geotermia y quedo disponible a cualquier consulta muchas gracias muchas gracias Carlos y Natalia también estás de Confitriona no sé si quieres hablar o hacer algún comentario libre de encender tu micrófono entonces invito a los participantes los que tengan dudas o preguntas en ir escribiéndolas yo tenía una pero voy a empezar a leer entonces acá lo que acaban de escribir una de las dificultades para la integración de la energía geotérmica en la matriz energética de un país es la regulación y la motivación del gobierno para impulsar los proyectos y el desarrollo privado que tanto está evolucionando este tema en Chile pregunta Gonzalo Siguero nosotros en Chile cuando nos comparamos con los países vecinos decimos que tenemos una buena regulación para el desarrollo geotérmico está bien establecida es burocrática sí pero pero no impide que lleguen inversionistas a a a invertir en plantas geotérmicas el problema que tienen los inversionistas hoy día en Chile es que no encuentran quien les compre la electricidad que pasa con todas las tecnologías no es solo el caso de la de la geotermia yo creo que la evolución que ha tenido el mercado con la alta penetración de energías renovables como la solar y la eólica ha llevado a que hoy día los proyectos que se comercializan son más pequeños son de 20 30 megawatts y no mega plantas como concepto antiguo de las plantas de carbón que eran plantas de 100 megawatts 200 megawatts ese concepto al menos en Chile por la penetración ha cambiado y del punto de vista regulatorio tenemos la ley de geotermia tenemos un apartado específico para en la regulación ambiental de cómo se procesan los proyectos geotérmicos porque cabía la interpretación de que el fluido geotérmico fuese un residuo industrial y si hubiese ocurrido esa calificación hubiese sido imposible poner una planta geotérmica entonces se hizo una una como se llama un apéndice específico para la geotermia de forma que tuviera otro tratamiento el fluido geotérmico respecto el resto de las actividades de economía la motivación del gobierno es bastante inexistente el gobierno se declara y está establecido también regulatoriamente neutral tecnológicamente o sea el gobierno no promociona algún tipo de energía en específico de hecho las licitaciones a los clientes de suministro de clientes regulados no se habla de tecnología todas las discreciones que hay y forma que sea un poco impulsado el desarrollo renovable ha sido en dividir el día en bloques horarios donde se abren espacios para la solar para la eólica que tienen comportamientos estacionales dentro de un día pero en eso ha sido el gobierno es bien poco o sea poco pro geotérmica si uno lo mira y sobre todo el ministerio de energía habla mucho más de sol que de geotérmica y lo último mencionar del gobierno que también por el tipo de mercado que nosotros tenemos el gobierno no subvenciona ninguna tecnología me dicen si otros asistentes tienen otras preguntas y no voy mostrando esas que yo había anotado mientras tanto hablaste de la red de frío entonces eso te refiere como los distritos térmicos pero para generación de aire acondicionado ¿cierto? ¿ya hay instalaciones de ese tipo en algún país? ¿en Francia hay instalaciones de este tipo? ahora cuando hablamos de suministro de frío tiene una diferencia a la que uno conoce comúnmente como el equipo de split usualmente para hacer uso directo de digamos agua fría que se se fría a partir del calor lo que se hace ahí es que las edificaciones tienen un estándar energético que permiten enfriar las losas de cada piso y esa losa activada es la que permite retirar el calor de la habitación entonces ahí tenemos otro desafío pensando en América Latina que es el estándar térmico de las casas y la forma en que se suministra o retira el calor desde una edificación nosotros dada la calidad de las edificaciones trabajamos mucho con equipos activos me refería al equipo split o una estufa en la casa o eléctrica o un ventilador eléctrico que son todos principios activos no se trabaja con la masa que puede tener un muro o una loza interesante entonces en Francia que ya hay ese tipo de instalaciones si Francia y Alemana en Alemania en Múnich hay una planta hoy día en desarrollo de cogeneración que tiene la opción de frío interesante y con respecto a la extracción de litio quería preguntarte es el único mineral que acerca del cual se está haciendo como investigaciones patentes o hay también interés en otro tipo de minerales que podrían ser extraídos de los fríos de las almueras bueno las almueras tienen oro oro zinc una serie de otros minerales pero donde donde está el valor económico hoy día es en el litio por las concentraciones de litio y el mercado de litio o sea hoy día quien produzca litio va a encontrar un comprador y a muy buen precio a nivel global el litio es un cartel todavía no es un mercado líquido como lo es el cobre y entonces los precios están en manos de pocas de pocas personas y ese y ese precio es alto o sea es súper efectivo listo aquí llegó otra pregunta de Daniela Pinilla ¿cuáles deberían ser los mayores impulsores de la educación en términos de energía geotérmica? ¿cuáles han sido en la experiencia de Chile? en la experiencia de Chile hoy día tenemos el SEGA que es el centro de energía geotérmica de los Andes a cargo de Diego Morata que ha hecho cada conferencia con usted y ese centro existe porque Diego lo postuló a un centro a un concurso público de financiamiento y hasta el día de hoy ese centro está en operación está con dificultades de financiamiento desde el año pasado porque cada cuatro años él tiene que pedir concursar nuevamente los fondos para mantener del centro y cuando partió la crisis con la pandemia los fondos públicos se hicieron muy escasos y le han ido aprobando financiamiento anual desde el año pasado hasta hoy día entonces la experiencia en Chile se tuve fue buena en los inicios 2008 2009 muchos geólogos convirtiéndose al tema geotérmico pero luego vino la caída a la geotermia y esos geólogos no supieron qué hacer tuvieron que volver a la minería y no ha sido fácil para ellos reconvertirse porque uno hace una apuesta de estudiar perfeccionarse y después la industria desaparece y algunos de ellos lo hemos visto que están trabajando en el extranjero en Indonesia principalmente y los mayores impulsores de la educación bueno claramente acá el rol de las universidades es clave si en las universidades no hay no hay una visión de que la geotermia es una de las tecnologías interesantes del país es difícil mover después a los profesionales yo recuerdo cuando estudié en la universidad en mi época yo salí el año 2000 de la universidad con suerte se hablaba de energía solar menos de energía eólica entonces el año 2000 hablar de energía solar eólica en Chile era estar hablando de algo marciano pero luego esas carreras ingresaron a las mallas curriculares y los nuevos profesionales dicen oye ok energía solar eólica la conozco sé cómo funciona conozco la teoría y es otra la percepción que hay por las tecnologías muchas gracias bueno ahí tenemos un comentario de Ángela Prieto que comenta acerca de la silice que se está popularizando también para productos de salud y belleza aislante entre otros otro tipo de mineral que tal vez se podría aprovechar también mencionar que en el caso chileno uno de los puntos débiles de la regulación geotérmica no se permite la extracción de minerales de fluido geotérmico ese es un tema que está develado regulatoriamente porque si hoy día alguien extrajese los minerales está cambiando el contenido químico del fluido y se activa esto que les comenté que pasaría a ser un un residuo industrial el fluido geotérmico Ah interesante y con respecto a esa ley geotérmica tenía otra pregunta hay una ley enfocada a la parte de geotérmica profunda generación de electricidad y otra para geotérmica somera o es el mismo tipo de regulación No esa esa regulación está hoy día en el proceso de modificación yo participé apoyando la moción del gobierno ante la comisión de minería y energía donde lo que se propone es que la ley de geotérmica está pensada para la generación de electricidad y y si una bomba de calor geotérmica tiene que entrar a este sistema concesional es una locura porque los plazos de otorgamiento de las concesiones tardan años entonces no tiene ni un sentido que la geotermia somera esté en el alero de la de la geotermia profunda y lo que hace la modificación legal es sacarla del del cuerpo regulatorio y lo otro que hace es crea un reglamento específico para facilitar en este caso la instalación de bombas de calor geotérmica y también el uso de ciertos acuíferos como por ejemplo un lago o agua subterránea en los sistemas de climatización pero siempre siempre el tema es intercambio de calor no estamos hablando de sacar minerales hacer uso del agua es solo intercambio de calor en el fluido listo no sé si de los participantes hay más preguntas perdón y quizás mencionar que una bomba de calor es un refrigerador un poquito más tecnológico y cuando se habla geotérmico es porque hay algún intercambio de calor con el suelo pero estamos hablando de profundidades que pueden ir de un metro hasta no sé 100 metros cuando hay pozo en el caso chileno en las ciudades los acuíferos están en torno a los 15 50 metros de profundidad entonces si uno perfora más ya entra el acuífero y está trabajando con el agua pero si va a tirar un serpentín un metro y medio es lo típico que se ha visto cada dos metros de profundidad claro más preguntas por parte de los asistentes si no yo creo que estamos muy bien con el tiempo no yo solo quiero volver al mensaje de que hoy día aquí como esto es un ámbito de una asociación de geotermia yo creo súper relevante que el foco lo coloquen en las personas mover la geotermia desde las personas de su calidad de vida de la contaminación de la sostenibilidad futura de las ciudades eso es lo que tiene que enganchar el desarrollo geotermico es el propósito y los subproductos que aparecen de ahí van a ser la electricidad el calor o alguna otra cosa pero internalizando esos conceptos que algunos países lo hacen por el lado de las emisiones castigando las emisiones el caso del acuerdo a París ha sido ha sido muy exitoso en esa en esa visión que cambió ustedes pueden ver que está Polonia está desarrollando plantas de cogeneración sacando unidades de cogeneración a carbón que tenían para calor distrital entonces ese cambio de paradigma de lo que viene al futuro es lo que puede mover la geotermia pero como les mencionaba en otro concepto asociado a un servicio para la comunidad y al lado de la ciudad muy interesante ese ese mensaje que sí ahí te están felicitando me parece muy bien un buen mensaje terminar con eso y no te agradecemos tu tiempo a Natalia también compañera de trabajo y seguimos pendientes de su boletín siempre es muy interesante y seguimos en contacto aquí desde Colombia saben que somos un equipo muy activo sí no bueno también un poco mensaje de piensa geotecnia si tienen noticias cosas que publicar cambios regulatorios proyectos que hayan que entrar en marcha exploraciones lo que sea comuníquenos nosotros publicamos ese tipo de de noticias Natalia va a estar súper contenta de escucharlo de recibir los mensajes y y también pues cuando yo he hecho un poco publicidad de los de los webinars que han planteado el año pasado pero también eso lo podemos sistematizar si nos envían como los calendarios fechas o yo puedo publicar y así hay una mayor visibilidad perfecto idea o cosa que quieran emprender nosotros estamos abiertos a hacer publicidad o poner la nota a conocimiento de toda la comunidad de la gente excelente excelente si sobre todo ese año con esta nueva emisión la hemos organizado con más tiempo entonces tenemos como los webinars programados con tiempo entonces sí les vamos a pasar la información y muchas gracias por apoyarnos con esa con esa publicidad yo les voy a dejar enviar la presentación la pueden compartir y ah perfecto muchas gracias listo entonces gracias a todos los asistentes de nuevo Carlos y Natalia y los esperamos dentro de 15 días para hablar de geotérmica y comunidades en el área geotérmica de Paipa en Boyacá Colombia gracias a todos muchas gracias hasta luego gracias a todos